Se lo damos en 3, 2, 1 Vengo con todo este bloque, yo se influyo Me siento como es Minel, no destruyo, yo construyo Yo te obstruyo, tu paso Mientras que me abrigo, te abrazo Después te doy un abrazo En educación, claro, yo te paso En la batalla, lo aplazo Este rap en serio, piensa que me puede ganar del instrumental De la educación en serio, mi carnal No puede este técnico contra el general Último, así de fácil, mi hermano Esa que me puede ganar si solo es un tajado Porque los cuadernos le regalaron Es la independencia y yo soy Mati, ya te llamo Pasamos ya el minuto de respuesta Pasamos ya el minuto de 3 con 1 y 1 Con temática, tu temática es bullying Temática bullying La temática, bradadad Pule con bullying Dale, no Dale, 3 con 1 minuto Y se lo damos en 3, 2, 1 Me voy a bullying con un cuchito de cuchi Ya toqué al final, me parece que es inútil En la batalla te estoy haciendo bullying Como a un muñeco de barroco a nubis Así es como te lo hago con el rubi La vida es rubina Rimas que siempre te di nubi Al final me parece que no se aproxima Yo te estoy haciendo bullying con cada una de las rimas Pero me parece que tu argumento no fue válido Y tienes un concepto errático Yo siempre muestro un talento mágico Y te estoy humillando con talento rápido Siempre te la clavo igual Me parece que no pudiste bien instrumentar Me vendías aquí con confianza para poder humillar Y te fuiste humillado por ser un subnormal Mal, tú salió ese fuego Y desde luego yo te prendo fuego en la ocasión Cada vez que llego este rapero No soy yo ni buen patrón Por esto se llevó la inmigración Ya veo una milla, milla, nura Siempre la estructura de mi piel abrilla Siempre incluso atando a la oscura Porque mi cordura siempre forma más sencilla ¡Bien! ¡Pum! ¡Eres un buen patrón projeje! Este fue el primer rango ¡Dale! Arranca treco Desde entrada cada uno Cuatro que paso libre En seis, dos, uno Agarro mala Pero en la gala hay un percance Me parece que se nos manda Pues tú vas en la infante Yo te hablo de bullying Porque te doy la bola Y con mi bala en la mano Siempre pierdes el balance ¡Ey! Pero escúchame eso de calcón Tenías que rapear con bullying En el round anterior Así que no me ganas tu señor Las escritas son para luego Esto es improvisación No, pero no cambiaste la norma en esta vida Por eso es que siempre se conforma a estar arriba Y tú tenías que hablar sobre la educación Porque en la batalla te estoy dando la reforma educativa La reforma educativa Sabe que yo estoy rapeando Con todo el templo Sabe, estoy en comando Por no saber que estoy mando Si me relajo en la cima Es porque te estoy esperando Estoy esperando por ser consentido Pero voy a llegar y te vas a dar por perdido Mete mucho flow y muy poco contenido Quiero hacer un pastel con ingredientes podridos Pero aquí está venido Lo que está haciendo es la niña Piensas que podés ganar con tus rimas sencillas Si tu rima nunca brilla Si tu guarda le escuchaba Sería mi primera pinta Mete mucho El recuerdo flow y concreto Esta fue la batalla Entre el límite y el suplejo El lado derecho Así que duraos A la cuenta de 3 2 1 Y pasa el límite Con vueltas auto para el recuerdo